Un sujeto que fue detenido por allanamiento de morada, es investigado ahora por la Policía Judicial del Estado, por su presunta responsabilidad en otros delitos. De esto nos habla el comandante de la Policía Judicial del Estado, Víctor Fernando Peraza Pech. Sí, mira, tenemos un detenido, en la cual lo pone a disposición señora Pública, el Ministerio Público, y el Ministerio Público nos dieron a custodia de este presunto responsable, al cual responde el nombre de Eduardo Reyes González. Esta persona está acusada por allanamiento de morada, hechos suscitados en la colonia Adolfo López Mateos. Por lo que el Ministerio Público ahorita nos solicita una orden de investigación relacionada con la averiguación previa 131 del 2012, por el delito de allanamiento de morada. Ahora, mismos que los elementos de la Policía Judicial a mi cargo, van a hacer las investigaciones correspondientes y poder darle seguimiento, saber cuál fue el motivo por el cual estaba ingresando al domicilio. También estamos sacando información si esta persona está relacionada con algún otro hecho delictivo en esta ciudad. Dado que en las últimas semanas se han incrementado los números de robos a comercios y casa habitación, Peraza Pech indicó que a todas las personas que son detenidas se les investiga sus antecedentes. Por los robos que se están cometiendo acá, nosotros estamos haciendo las investigaciones pertinentes. Nosotros le estamos pidiendo a la ciudadanía que siga cooperando con la policía, tanto de seguridad pública como de la policía judicial, en la cual le solicitamos que nos den la información necesaria. Nosotros la estamos manejando anónimamente para poder proteger su integridad física de las personas. En el caso de este detenido, el comandante de la Policía Judicial del Estado dijo que ya está a disposición del Ministerio Público y que será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica. Nosotros tenemos que investigar el tiempo que todas las pruebas que sean necesarias, como va saliendo la línea de investigación. Si nos puede tardar unos días, nos puede tardar hasta un mes o un poco más. Pero hay que darle seguimiento de acuerdo a la información como vaya saliendo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.